Vamos a hablar de política. Pese a que el Partido de la Liberación Dominicana tiene la mayoría de votos para la conformación en el bufete directivo, al parecer, los problemas internos de esa organización política podrían afectar la alternabilidad. Sin embargo, el PRD, fuerza aliada del Partido Oficialista, podría ser la tabla de salvación. Un cubero, cuando va a cubrir a alguien, no tiene procedimiento. El procedimiento es la ética y la moral. Bueno, fíjense, nosotros nos ajustaremos a la decisión que tome el Comité Político. Pensamos que el Comité Político debe tomar esa decisión de hoy a mañana. Y de lo contrario, entonces, yo pienso que se nos darán señales. Pero en realidad estamos esperando que el Comité Político, ya antes de las 10 de la mañana, el 16 de agosto, pues nos esté diciendo que debemos hacer como es la costumbre de ellos. Faltando menos de 48 horas para conformar esos bufetes, el PLD da la impresión de una inminente división. ¿Qué es una fullería? No respetar la palabra empeñada. Yo oí a mis abuelos decir, mi firme es un pelo del bigote. Por eso yo cuido mis palabras y mis compromisos. Entonces, el PLD se ha convertido en un partido con una conducta que es lo más que se parece a un cubero de cabaret. Ante la situación en que vive el PLD que todavía no ha definido lo que será el bufete directivo, el PRD dice ser, esa posibilidad de salvar la situación en la Cámara de Diputados. Si usted pregunta hoy qué va a pasar, yo soy el primero que tengo que decirle que necesariamente tendremos que esperar el viernes para ver qué va a suceder en el lugar de los hechos. Si para la solución de cualquier conflicto a lo interno de la Cámara y a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros como su aliado principal, ellos entienden que podemos ser la solución, bueno pues, bienvenido sea. Se puede dar como un tranque, yo pienso aquí. Oye, según yo he podido ver y mirar el panorama político, si no hay definición, el viernes puede haber un tranque y surgir a alguien que no esté en la lista. Bueno, Susi, mañana 16 de agosto ya... Porque hoy es 15. Sí, exacto. Es Calimán. Hoy culmina, hoy, mañana inicia lo que sería la segunda legislatura de este año, ordinaria, y bueno, con la instalación de los bufetes directivos. Significa esto que un nuevo presidente asumirá en la Cámara de Diputados, también otros voceros estarán haciendo la de vocería en los diferentes partidos, los bloques que están en el Congreso. Esto lo quiero decir de una manera, a ver si me entienden, porque el PLD nos ha acostumbrado, y digo el PLD porque es el partido que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, de hacer su preselección de estos bufetes directivos ya dos, tres días antes del 16 de agosto. Yo diría que desde el principio de la legislatura anterior ya se sabe quién va a relevar en la próxima legislatura. Sin embargo, estos matchs que ha habido entre los danilistas y leonelistas han complicado el panorama dentro del Congreso Nacional, porque lo primero que se planteó es que no se iba a continuar la línea que había sido establecida de la alternabilidad, y entonces por eso que el PRD se convierte en la posible tabla de salvación de esta situación, pero hay que ver si los demás van a ceder. Exacto, y las fricciones internamente en el PLD, ustedes todos fueron testigos que fue en esto de las discusiones de la posible modificación constitucional que permitiera la repostulación del presidente Danilo Medina, que ahí los leonelistas y danilistas pues se enfrentaron. Bueno, se estaba establecido, está establecido esto de la alternabilidad, ahora le podría, o debería tocarle a un leonelista a la presidencia de la Cámara de Diputados, pero eso estén veremos, por eso es que hay una indefinición en la conformación de los bufetes directivos y que no se sabe si sí se va a dar cumplimiento a este acuerdo de alternabilidad, Susi, que eso fue en el 2015 que se acordó. Primero fue Yomaira, la hermana del presidente, después vino Rubén Maldonado que es un seguidor de Leónel Fernández, ahora Radamés Camacho que es un seguidor de Danilo Medina. Le tendrá que tocar, según la alternabilidad, a Demóstenes Martínez que es también un diputado que obedece en los lineamientos del expresidente Leónel Fernández. Y es ahí donde está la disyuntiva o la cuestionante. Se cumplirá la alternabilidad y lo que hemos escuchado en los pasillos del Congreso es que eso está tambaleante. No está seguro de que se cumpla. Para los que llevan las anotaciones, este es un buen momento para saber qué tanto se van a cumplir en el PLD esos lineamientos internos de los que ellos tanto han hecho nombre diciendo no, no, espérense. Lo que diferencia a las otras organizaciones y al PLD es precisamente el orden y acatar lo que se establece en las líneas partidarias. Entonces hay que ver qué tan fuerte viene esta discusión entre dos, no quiero llamarle bandos, vamos a decir corrientes, entre las dos corrientes. Entonces, qué tan fuerte es esta situación de negatividad entre ellos. Esto lo va a decidir. No, y mañana, mañana es cuando realmente se va a saber porque hoy, hoy 15 de agosto todavía no hay nada definido con relación a la instalación de la bufeta. ¿Quizá no lo han querido decir? No, 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 no lo hay. No lo hay. ¿Su informante? No, porque los contrincantes o los que están ahora de frente, sí, internamente en el PLD y vuelvo y reitero en el PLD porque es mayoría de los 190 diputados, 106 son del PLD. el PLD solamente tiene 14 diputados, el PRM tiene 51, el Partido Reformista tiene 11 y los demás de 1 y 2, los partidos minoritarios. Significa esto que el PLD aquí va a tener que hacer una jugada, las dos fracciones que hay, los de Danilo y los de Leonel, a ver qué va a pasar porque lo que se ve es que no se va a cumplir con la alternabilidad y bueno, mañana es cuando se sabrá porque mañana debe salir un nuevo presidente de la Cámara de Diputados según lo establecen los estatutos y la propia Constitución. Mañana sabremos. Ahí sabremos.